¿Qué es el baile fitness? Con la música, con el baile, con los movimientos, obtienes mayor coordinación, obtienes resistencia, obtienes condición, tu cuerpo se hace un poquito más estético, trabajas un poquito la postura, el manejo de los brazos, de la espalda. Igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos. Ahí es donde uno nos dice las alianzas, ¿verdad? No es alguien que contara las alianzas. Es la certidumbre mayor y es el perfeccionamiento de la vida democrática en este país, porque independientemente de todo hemos venido observando que cada vez es la gente. En los procesos anteriores tenemos que tener una visión, hoy en día es otra, la gente determina. Empezaron a recoger una unidad y yo también la recogí una patrulla. Y pagaron una multa de dos mil trescientos pesos y nos liberaron la muerte. Lo que llega se entrega y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa. Lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Digo, están equivocados. Están equivocados porque, lo repito, ninguno es un trabajador de nuevo ingreso. No los ingresos sindicatos como trabajadores. El Murcia tiene que cuidarse de la sociedad, de la delincuencia y de los jefes. Y trae un informe. Y peor hasta su mujer cuando llega a su casa y los regaña. La vez pasada nos abrimos las puertas del partido, invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas. Y lamentablemente, en cuanto sintieron el calor, pudo más la billetera del gobierno que las convicciones de cambiar al Estado. Entonces, lamentablemente se vendieron, ¿no? Hay que decirlo por lo claro, ¿no? Ahí se acabó. La primera parte, hay una segunda para... ¿Las malas no me las pasaste o no me las pasaste? No, 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 no. Ahí me gusta contestar las malas, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Ah, te brincaste, ¿eh? A ver, echa bien, 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 echa bien. Me sirve de entrenamiento, cuando vea. ¡Ja, ja, yo la ves! Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Es un gusto que nos acompañe en este subprograma Perchero, donde usted le cuelga lo que quiera. Estamos en unos minutos más que llegue nuestro buen amigo para que nos haga el favor de estar, pues, leyendo todos sus mensajes. Si no, pues, con mucho gusto yo lo hago. José Guadalupe Benavides Florian, él es candidato a presidente municipal, él es de Coquimatlán. ¿Quién no conoce Coquimatlán por los amiales? Así es, un destino turístico muy agradable para todos los que nos visitan a Coquimatlán, dentro y fuera del estado. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, por abrirse este espacio de comunicación. Un saludo a nuestros amigos y amigas de Coquimatlán. Exacto. Y aquí estamos, aquí estamos a sus órdenes. Y es más, les mandamos los primeros saludos a Chava Fuentes, amigo, buenas tardes. Buenas tardes, coquimatlense. Chava Fuentes, exalcalde, y actual candidato por Nueva Alianza, le mandamos un saludo. Jessica Palacio, ya está conectada. Miguel Ángel Osorio, muchísimas gracias, está conectado. Mayer Gallardo, también Esteban Núñez, Javier González. Amigo, qué bueno que estás sano y salvo, eh. Esteban Núñez, Marta Estrada, a Rosita Fresita. Pues te mandamos un saludo. A maestra Rosita. Exactamente. Rosita Fresita, ¿cuándo pasas por la casa, Lupe? Diario paso por ahí en mi vecina. Bueno. Buenas tardes, maestra. Gusto saludarla. Sergio Armando Ávila, nos manda un saludo a Perchero, a los colaboradores. Y pues le damos aquí también el mensaje. A nuestro buen invitado, a Lupe, a Lupillo. No, no, Lupillo, no. Lupe, Lupillo está un poco mal. No, no, espérate, Lupillo, no me lo invoques, se nos aparece aquí, eh. Lupe Benavides, a tus órdenes. Y aves María purísima. Eh, Wilber Antonio Magallón, te enviamos saludos. Gracias. Y te manda saludos, candidato. Gracias. En Rosita Freseta, sí me saluda siempre. Ah. Sí, nuestra gran amiga, maestra, un saludo. Pues, eh, oye, candidato, tú estás en la diputación local y viste muchas cosas. Así es. Conociste del Estado, la situación, cómo anda. Pero, de alguna manera, pues está tu candidatura buscando la presidencia municipal. ¿Qué te lleva y qué te mueve ir como presidente municipal, buscar esa candidatura? ¿Está aceptada? ¿Estás peleando ya por la presidencia municipal? ¿Qué te mueve ahí? Mira, yo soy de Coquimatlán, nací en Coquimatlán, vivo en Coquimatlán y voy a seguir viviendo en Coquimatlán. Eh, eso nos motiva, básicamente. Queremos tener un Coquimatlán tranquilo, queremos tener un Coquimatlán próspero, pero, sobre todo, queremos tener un Coquimatlán donde las familias coquimatlenses se sientan seguras, se sientan cómodas, que sus hijos, sus hijas, cuando vayan a la escuela, reciban una educación importante, que los valores familiares y tradicionales de la gente de Coquimatlán se conserven. En fin, queremos un progreso para Coquimatlán, queremos que Coquimatlán sea un municipio próspero, queremos que Coquimatlán sea el Coquimatlán de antaño, donde la gente se dedique a trabajar, donde la gente se conozca, donde la gente se ayude, sea solidaria, y queremos un mejor entorno. Yo creo que eso es la principal motivación, sabemos el reto, que es ser alcalde de un municipio, sabemos las condiciones financieras en que se encuentra el municipio, pero aún así, creemos que con un gran equipo de trabajo que nos está respaldando, podemos darle resultados a la gente de Coquimatlán. Estamos seguros que lo podemos hacer, traemos un trabajo acreditado, y es lo que nos motiva, principalmente. Hemos recibido muchas muestras de apoyo, y eso fortalece más nuestra inquietud, eso nos motiva a seguir adelante, y nos tiene tranquilos de enfrentar este reto, este nuevo reto, que es buscar y lograr la alcaldía de Coquimatlán. Ya se has dado ahí, tienes varios días ya de campaña, te has metido, como estamos viendo ahí en la imagen, pues a tocar casas, andar en la calle, ya has visto con la gente, que de alguna manera la gente te identifica muy fácilmente, por precisamente estar trabajando a lo largo de estos años en la legislatura local. Pero, ¿qué has visto, qué has palpado ya de manera directa, en este acercamiento, ya con la gente? Pues como bien lo indicas, hemos hecho una campaña de mucho caminar, ya somos 32 de pantalón y M de camisa. ¡Adiós! Ya traemos una talla menos, pero te soy honesto, estoy disfrutando mucho esta campaña. Tuvimos un arranque espectacular, más de 1300 gente nos acompañaron, fue el lunes pasado, ahí en el jardín principal de Coquimatlán, y bueno, eso nos indica que hemos empezado con el pie derecho, ahí están las imágenes de la gente que nos acompañó al arranque, y bueno, ahí nos mostraron ellos su confianza, nos mostraron su solidaridad a este proyecto, y a partir del lunes hemos estado recorriendo comunidades, hemos estado recorriendo colonias, y esa cercanía con la gente que tú comentas, es en lo que se basa nuestra campaña. No estamos haciendo mítines grandes, no estamos haciendo mítines de derroche de dinero, porque aparte traemos restricciones, lo cual a mí me da gusto. Bien fijado está el INE y el INE. Y eso a mí me da mucho gusto, que sean campañas más austeras, pero que sean campañas de más cercanía con la gente. Y bueno, hemos encontrado de todo, pero el común denominador que hemos encontrado, es el respaldo, la confianza, y bueno, lógico también, ¿no? La falta... El reclamo, me imagino que también reclamos. Falta de servicios básicos, es lamentable encontrar los comentarios de todas las colonias y comunidades, temas tan sensibles y prioritarios como el alumbrado público, que en todas las colonias nos lo han comentado, la seguridad pública, los servicios básicos, y esos son los comentarios más comunes que nos han dado. Y bueno, con agrado encontrar el respaldo de la gran mayoría. Oye, Lupe, permíteme, oye, Lupe, permíteme, porque ya son dos, tres las gentes aquí, después luego dicen que no los leo. Hay que leerlo. Sergio Armando Ávila Mendoza, saludos, el perchero y a sus colaboradores, Francisco Morfín, ya está en esta transmisión, muchísimas gracias. Wilber Antonio Magallón, también le enviamos saludos. Mariel Barrocha, el mejor candidato, dice de ti. Gracias, maestra. Cristina Villaseñor, también te manda saludos, felicidades, candidato, dice Pepe Toño Benítez, Vanessa G.B., la mejor opción, Lupe Benavides, siempre preocupado por el bienestar de la gente, sí se puede. Ray Armando Ávila, también está ya en esta transmisión, Méndez Artemisa, gracias. Soraya Ríos, que ya está aquí pasando lista de presentes. Miguel Rosales, la mejor opción para nuestro municipio, Lupe, presidente. Miguel Tenosh, te mandamos un saludo. Francisco López, el mejor candidato para ocupar la presidencia, nuevamente te manda ahí un dedón hacia arriba. Rosita Fresita, Francisco López, dice que eres el mejor candidato, Evelyn Lisset Rosales, Lupe, presidente, Jesús Alcalá, que ya está conectado a la transmisión, Lupitas Castillo, estamos contigo, médico, Braulio Arreguín, Acevedo, estoy con ustedes, dice Chos Valencia, Victoria Graciano, el mejor candidato. Por cierto, en tu profesión de médico, yo te lo digo porque en la profesión del magisterio, pues tenemos muchísima relación con la gente, vaya, saber, ¿cómo vas de la barriga? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tocado esa situación? Y más en un pueblo. Exacto, como Coquimatlán, donde se conocen tanto. Sí, mira, yo egresé de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, en el 90 hicimos nuestros servicios sociales. No digas la edad. No tenemos problema con la edad, ya tenemos nuestros años trabajando por Coquimatlán, hice mi servicio social ahí en el Centro de Salud de Coquimatlán, y a partir de ahí puse mi consultorio ahí en Coquimatlán, en farmacias familiares, Benavides de Coquimatlán, y eso nos dio 25 años de tener un acercamiento muy íntimo a la gente. Y en una parte sensible, la salud. La gente busca dos personas de confianza, el médico y su contador. Sí, por favor. Se me hace que el cura ya está un poquito más allá. Y bueno, nosotros la gente nos ha dado la confianza de Coquimatlán durante 25 años, dimos consulta, no cobrábamos la consulta, era gratuita a la gente, como una parte de regresar a la sociedad, lo que tanto nos ha dado y lo cual estamos muy agradecidos, en medicamentos a bajo costo, y eso nos da una cercanía muy importante con la gente. Pero también nos muestra lo que es el Coquimatlán real, porque en esa profesión, pues tienes que ir hacia las casas de los pacientes, y eso nos daba a nosotros ver las grandes necesidades que hay en Coquimatlán. Quizás cuando uno va, como decías tú hace un momento, a los amiales, a algún centro turístico, no vemos esa parte. Y aquí hay algo preocupante, que también como gobierno, no hemos volteado a ver a esa gente. Y es otra de las motivaciones que tengo para buscar la alcaldía, hace rato me lo preguntabas, es que conozco esas necesidades que tiene la gente, necesidades primarias, de infraestructura, de servicios médicos, ves gente que no tiene un comedor, ves gente que no tiene una cama donde dormir, ves gente cocinando en tres piedras, como hace muchísimos años. Todavía la leña. Y con leña, con los problemas de salud que eso trae. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que tantos programas que tenemos no lleguen a estas personas? Queremos hacer ese cambio en Coquimatlán, queremos hacer esa diferencia, queremos que todos los programas de cualquier tipo de gobierno, de cualquier nivel de gobierno federal, estatal, municipal, lleguen realmente a estas personas. En ocasiones vemos programas que hay material para construcción barato, a mitad de precio, incluso al peso por peso, pero esa gente no tiene para comprar. No tiene ese peso. Exactamente. Y esos programas normal los ven pasar. En el campo es lo mismo. Las reglas de operación son complejas. Para que te den un proyecto necesitas una contraparte, pero la gente que necesita ese impulso, que sabe trabajar, que tiene la tierra, pero que no tiene esa contraparte, pues igual nada más ve pasar el programa federal, estatal o municipal y nunca acceden a esos programas. Queden los mismos. Siguen siendo los mismos de siempre. Por eso esa queja de la gente. Es que los programas siempre se van a los mismos. Es que son los que meten sus proyectos, son los que tienen la contraparte y el gobierno no se los puede negar. Pero entonces hemos estado dejando atrás lamentablemente a la gente más necesitada. Queremos nosotros, y vamos a hacerlo, llegar a esa gente a la que más lo necesita, a la que la hemos dejado atrás. Eso es una motivación, la más importante para mí, para estar buscando la alcaldía. Para hacer llegar a esas personas esos proyectos que hay, repito, de los tres niveles de gobierno. Hay que ir con todo por ellos. ¿Cómo viste o cómo estás viendo y percibiendo las comunidades rurales? Coquimatlán, si bien su pueblo está extendido, hay muchísimas colonias nuevas, pero sus comunidades también. La gente quiere venir y mandar a sus hijos a estudiar. La gente quiere escuelas allá. La gente quiere médicos allá. ¿Cómo la estás percibiendo tú? Mira, en Coquimatlán tenemos 12 comunidades. Tenemos una junta local que es Pueblo Juárez. Les mando un saludo a todos nuestros amigos de Pueblo Juárez. Tenemos en la cabecera 12 colonias, como bien lo dices. Ha crecido Coquimatlán. Pero también tenemos 15 ejidos. Y ahí es donde se distribuye realmente la gente que trabaja. La gente que todos los días sale a buscar el sustento para su familia. Campesinos todavía. Así es. Todavía en Coquimatlán tenemos una zona rural muy importante. Tenemos muchas familias en la zona rural. Hemos trabajado con ellos. De hecho, hace unos días hubo una manifestación de apoyo de la totalidad de los ejidos. Todos los ejidos nos manifestaron su confianza y su apoyo. Y todos los liderazgos de esas comunidades que tú comentas también nos han manifestado su confianza y creen en el proyecto de Lupe Benavides. No les vamos a fallar. Hemos trabajado mucho con las comunidades. Te pongo un ejemplo. La comunidad más grande que tenemos es Pueblo Juárez. Pero también hay siete comunidades que son vecinas de Pueblo Juárez. Los liderazgos de esas comunidades se acercaron hace un año aproximadamente que la carretera que va a Pueblo Juárez estaba muy deteriorada y efectivamente es una carretera que se construyó hace 35 años. Ya había terminado su ciclo útil. Fuimos, vimos que realmente está porque hicimos un recorrido a pie y pues a pie se nota mal. Veía realmente lo fracturada, lo deteriorada que estaba la carretera y empezamos a hacer gestiones. Acudieron ellos al ayuntamiento. El ayuntamiento les dijo que no les correspondía, que era un tema estatal y bueno, nosotros nunca nos detenemos a ver de quién es responsable. Nosotros buscamos la solución. Buscamos la solución. Acudimos a la Secretaría de Desarrollo y Infraestructura Urbano con el ingeniero Jesús Sánchez Romo que le mandó un saludo y un agradecimiento. Y ahí te encargo la calzada Galván. Sí, ahí va. No, no, ya ahí va. Y bueno, nos ayudó él a hacer gestión total. Al final de cuentas acudimos a la SCT con el ingeniero Mendiburo y bueno, después de varias pláticas, después de varias reuniones, siempre acompañado de los liderazgos de esas comunidades, se logró gestionar y bajar un recurso para que se le diera una rehabilitación a esa carretera tan importante. Y bueno, fue un esfuerzo de varios meses, pero finalmente se bajó el recurso. Se logró. Se logró rehabilitar esa carretera con un sello, una limpieza, se puso reflejantes para que en la noche sea más segura esa carretera y se pintó también la carretera de tal forma que quedó en mucho mejores condiciones que estaba, quedó más segura y es importante esta vialidad porque es una zona agrícola, ganadera, para Coquimatlán muy importante. En Pueblo Juárez y esas comunidades se produce el mejor tamarindo del estado, incluso reconocido a nivel nacional. El mejor limón también es una zona de muy buena producción de limón. Al decir también de los centros turísticos que tú mencionabas, allá tenemos centros turísticos también muy importantes. Entonces, es una zona económicamente para el municipio que había que revitalizar con una arteria vial. que había que revitalizar como bien lo dice. Y bueno, fue una de las gestiones que pudimos hacer y eso le da confianza a la gente de las comunidades en este proyecto, en este nuevo proyecto que encabeza Lupe Benavides. Muy bien Lupe, permíteme porque ya aquí se nos juntaron. Martínez César ya está aquí en esta transmisión, Marta Dimas igual, Blanca, Blanca, Ángel Espinosa es la mejor opción, te manda un saludo. Muchísimas gracias. También Andrés Segura ya está conectado, muchísimas gracias. Nena Velázquez, saludos. Olga Montes, saludos. Maggi Cruz, Ríos, perdón, también te manda saludos. Julio Ruelas, Castellanos Octavio, si amigo, Lupe Benavides desde Cuauhtémur lo apoyamos. Muchas gracias. Saludos a los amigos de Cuauhtémur, también un lugar muy bonito, uno de los municipios hermosos. Tiene que explotar los malos municipios, ¿no? Ahora, fíjate, tú mencionabas algo importante. Ok, ya más o menos estás palpando las necesidades, pero también ya tienes la idea de cómo ir a tocar las puertas y en dónde, porque con tu trabajo legislativo ya sabes la ruta en la gestión política. ¿Cómo le vas a empezar? ¿Por dónde vas a empezar? Las prioridades son muchas. Lo primero es poner orden a las finanzas del ayuntamiento. ¿Están desordenados los asuntos ahí? Está complicado. Pues deben. Está complicado el tema. No hay disciplina financiera. Eso es clave. Un ayuntamiento que no tiene finanzas sanas lentamente se va convirtiendo en un ayuntamiento inoperante. Así es. Una casa. Hay que, hay que primero poner orden en eso. No podemos gastar más de lo que recibimos. Eso es una regla básica de la economía. Tenemos que ahorrar. Tenemos que hacer un plan de austeridad. Tenemos que cada peso que reciba por la vía que sea el ayuntamiento tiene que priorizarlo. Tenemos que hacer un convenio muy importante con los trabajadores sindicalizados. Les mando un saludo a mis amigos del sindicato de Coquimatlán. ¿Nomás tienes uno? Sí. ¡Uf! Pero, mira que son trabajadores. Yo los conozco la gran mayoría. Son cerca de 117 trabajadores sindicalizados. Le mando un saludo también a su líder Lidia López Trujillo. Hay que hacer un convenio con ellos. Hay que hacer conciencia de que tenemos que redoblar esfuerzos. La ciudadanía no tiene la culpa de estos problemas que tiene el ayuntamiento. La ciudadanía tiene el derecho de recibir sus servicios y el ayuntamiento la obligación. Entonces, vamos a sanear esa relación patrón-trabajador. Hay que redoblar esfuerzos de las dos partes. El ayuntamiento tiene que hacer un sacrificio y el trabajador también tiene que poner más empeño en su trabajo. A partir de ahí, hay que ver también a los proveedores, a los que se les debe, a los trabajadores de confianza, primeramente, iniciar con eso. Sanear las finanzas. Posteriormente, como lo dices bien tú, buscar en todos los niveles de gobierno, buscar en todas las secretarías, en todas las delegaciones, mezclar recursos para que esto potencialice más tu capital. Sí. Si tú tienes una cantidad de dinero, hacerla dos o tres veces más para beneficiar a más gente. Sí. Yo creo que ahí está la clave y es el primer paso que debemos de tener. Y un segundo paso muy importante, rodearte de un buen equipo. de trabajo. Sí. El reto es importante. Yo estoy muy contento con la planilla que representamos. Porque dentro de la planilla va gente muy valiosa. Hombres y mujeres de mucho prestigio en Coquimatlán. De trabajo comprobado. Y ese equipo de trabajo es el que nos va a ayudar a nosotros a darle respuesta a la ciudadanía. Tenemos candidatos a Cabildo, por decirte un ejemplo, tres maestros van ahí. Es muy importante. Maestros de mucho prestigio en Coquimatlán. Mi suplente, el maestro Juan Cárdenas Galván, le mando un saludo al maestro. Está muy comprometido con la sociedad de Coquimatlán. Él trabaja mucho el sistema social, trabaja mucho altruismo. Él ayuda a muchos niños en condiciones vulnerables. Está en el Comité Pro Construcción de la Capilla Guadalupana. Y es una persona que tiene más de 25 años de maestro en escuelas de Coquimatlán. Entonces, es un maestro con mucho prestigio. ¿Qué sabe? Mi síndica, la maestra Elma, le mando un saludo también, Elma Jiménez, ella es la maestra del niño que fue el más aplicado de México. Si recuerdas, hace unos meses, ese niño fue el más aplicado de México entre más de 6 millones de niños de primaria. Y ella fue su maestro, su maestra durante 4 años. Ella va de mi síndica. Y te puedo ir nombrando todos los integrantes de mi planilla. Es gente trabajadora, es gente que ha luchado por Coquimatlán. ¿No es el compadre, no es el aijado, no te lo recomendó Pedrito? Ni es la mamá, ni la hija, ni el esposo, ni la esposa, no. Todos representan un segmento de trabajo en Coquimatlán. Y acreditado. Acreditado, todos, incluso van a más de casa, van jefas de familia, van jóvenes profesionistas. Es una mezcla de gente muy interesante, muy representativa de Coquimatlán y que nos van a ayudar en este reto que tenemos enfrente a darle resultados a la ciudadanía, que eso es lo más importante. Oye, Lupe, mayo es decisivo para plantarse como candidato. Mayo ya arrancó, ya estamos a 7. Junio, no te digo, en junio sabemos para el 15 de junio quienes ganaron y quienes perdieron. Para de una vez irles diciendo a aquellos que dicen que ya ganaron, si de veras ganaron o no ganaron, pero eso es en junio. Mayo, ¿de qué manera consolidas tu candidatura con toda esa fórmula que me acabas de mencionar? Nosotros acabamos de hacer la mejor encuesta y nos fue muy bien. En Coquimatlán tenemos 34 taxis y tú sabes lo que es un taxi, es un generador de opinión, el taxista escucha a la gente, opina y bueno, el tema político ahorita es... a flor de piel. Todos comentamos de política. Entonces te platico, tenemos 34 taxis en Coquimatlán. Fuimos a hablar con ellos y a comprometernos con ellos y a pedir permiso para que nos dejaran poner alguna foto ahí de Lupe Benavides y decirte que de 34 más de 30. Ya nos dieron su permiso, ya empezamos a poner ahí propaganda de Lupe Benavides y por supuesto de Vanessa Hernández que va en fórmula conmigo y yo creo que ahí fue la mejor encuesta que podemos hacer porque ellos son generadores de opinión pero también perciben lo que la gente platica dentro de sus unidades. Con gusto decirte que más de 30, de 34, ya aceptaron tener propaganda de nosotros y por supuesto sumados al proyecto que ellos saben que es el proyecto ganador, el de Lupe Benavides. Ese es un índice de cómo empezamos. Ahora, como bien dices tú, esto nos compromete más porque tenemos que darle resultados al gremio, a sus familias que dependen de ellos y así te puedo decir los líderes de la zona rural, los ejidos también, la unión ganadera que tenemos en Coquimatrón que tiene más de 400 agremiados se han acercado a nosotros a manifestarnos su apoyo. Arrancamos bien y así nos vamos a mantener. Vamos a hacer una campaña de mucho caminar, vamos a hacer una campaña de llegar a las casas de Coquimatlán, primero escucharlos, llegamos, nos presentamos, presentamos nuestro proyecto, les presentamos quienes nos acompañan en la fórmula porque eso es importante y yo les comento, quien venga a decirles que él solo va a resolver los problemas de Coquimatlán les miente, eso es un trabajo en equipo, esta es una alianza con la sociedad, con las familias de Coquimatlán. Cada quien poniendo lo suyo. Cada quien poniendo lo suyo y después a escuchar y ahí es donde tú dices hay de todo. Lupe, si me permites porque si no aquí nos quedamos atorados. Sergio Armando Ávila, te mandamos un saludo, en su planilla tal vez esté bien pero el partido es como lo podrido de su representación. Yo creo que en los partidos políticos y en todos pasa lo mismo, hay buenos militantes y hay malos militantes, las instituciones están ahí, sus principios, sus códigos, sus documentos básicos hay que leerlos, hay que conocerlos, son muy buenos, los de nuestro partido son los mejores. ¿Quiénes hemos fallado? Tengo personas con nombre y apellido. En todos los partidos políticos yo tengo amigos en Coquimatlán que militan en otros partidos políticos y merecen todo mi respeto y también en nuestro partido hay algunos que dices tú mal hecho lo que hiciste pero por eso estamos presentando este proyecto porque queremos cambiar la imagen del político. Yo creo que ya los políticos rebasamos a los árbitros de fútbol en la percepción que tiene la gente. Y hay que cambiar eso. Gabriel Gallegos te manda saludos Rodríguez Rey gracias amigo por conectarte tardecito pero qué bueno que ya estás ahí. Sergio Armando Ávila Mendoza ¿Por qué todos los candidatos del PRI le echan la culpa a las finanzas? ¿Por qué ahora y no antes? Te preguntan. Las finanzas de un ayuntamiento sobre todo Coquimatlán se han ido deteriorando con el tiempo. se han ido deteriorando y repito en todos los partidos hay buenos funcionarios hay buenos administradores y también hay unos que por alguna razón o otra no lo hacen tan bien. Esto no es de partidos políticos eso que quede claro. Son las personas. Exactamente. Bueno pues Lupe Benavides te agradezco mucho esta oportunidad que nos has dado platicar que no sea la última por favor. Claro que no. Y pues le agradecemos a todos ustedes de Coquimatlán que seguramente estuvieron aquí muy presentes. René Raúl Rodríguez perdón dice que no hay imposición porque lleva al hijo de Martín Flores Castañeda líder sindical ahora resulta. Ahí va nuestro amigo Daniel Flores. O sea porque el papá no le cae bien el hijo tampoco. Bueno. No miren nada más rápidamente decirles que Daniel Flores es el dirigente de la red de jóvenes de Coquimatlán desde hace tres años y salió listillo si el padre no bueno pues el hijo sí no. Sorry sorry Beto Cobiad muchas gracias Nanis Gutiérrez gracias ¿Cuáles son las propuestas para la comunidad gay? Te están preguntando Janet Bicot tres peticiones solicitadas y ninguna cumplida gracias doctor Lupe Janet Janet Bico José Manuel te manda éxito pues desgraciadamente el tiempo es bien cortito ven otro por favor el día que tú gustes aquí está ¿qué te parece más o menos como para fin de mes? me parece perfecto hacemos un balance de cómo vas muy bien a ver cuántas cosas han visto por allá en las comunidades en las colonias y pues aquí las platicamos muchísimas gracias y un saludo y un agradecimiento a toda la gente que nos manda saludar por este medio muchísimas gracias pues yo no te digo nos vemos sino hasta la que sigue ahorita regresamos vamos a ir un brevísimo corte estamos en archivo digital esto es Percher ¡Suscríbete al canal!